Capítulo 6. Madrid. 10.22 horas. El despacho de Florencio del Pino, alias Sierra Cero, estaba situado en la segunda planta del edificio de la Fundación Brownworth, una torre de cuatro pisos anexa a la parte trasera del palacete neoclásico en el que se exhibían las piezas. Edificado a mediados del siglo XIX, el palacete había pertenecido a los duques de Puerto Llano hasta que en 1980 fue adquirido por la Condesa de Brownworth, que se trasladó allí con su colección de arte. Veinticuatro años después, acuciada por las necesidades económicas de su marido de entonces, la Condesa se vio obligada a vender el inmueble al Estado español, convirtiéndose así en el cuarto vertiente del desde entonces llamado Rectángulo de los Museos, compuesto por el Prado, el Thyssen, el Centro Nacional Reina Sofía y el propio Museo Brownworth, que albergaba no sólo la colección de la Condesa, sino también piezas de arte y arqueología adquiridas a través de compras y donaciones privadas. Como era lógico, se habían llevado a cabo obras de remodelación.